Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Tron ya había nominado en dos ocasiones, 2018 y 2019, a Claver Caroni, a la vicepresidencia, pero Luis Alberto Moreno, presidente de la entidad, lo rechazó por considerar que no tenía el conocimiento, ni la formación, ni la experiencia, ni el temperamento para ese cargo. En términos de geopolítica, la decisión de Tron se ha explicado como un intento de contrarrestar la influencia de China en América Latina, pero se teme que Claver Caroni pueda convertir al Banco Interamericano de Desarrollo en una rama del gobierno de Donald Trump. Además, si Tron pierde las próximas elecciones, no es muy seguro que el gobierno demócrata esté dispuesto a apoyar a un Banco Interamericano de Desarrollo bajo la presidencia de Claver Caroni. Desde la perspectiva de Colombia, desde la perspectiva de Colombia, surge una pregunta. ¿Para qué apoyar tan abiertamente esta candidatura? Es una vergüenza latinoamericana lo que hizo el gobierno de Duque apoyando esta candidatura. Otra pregunta. ¿La certificación antidrogas que Estados Unidos renueva cada año y que concedió recientemente a Colombia será un motivo, se preguntan en este artículo colombiano, para secundar a Trump en esta decisión? Por otra parte, si este apoyo obedece al deseo del Centro Democrático y del actual gobierno de Colombia de mostrarse abiertamente a favor de la reelección de Donald Trump, esto plantea entonces un peligro a lo conveniente que ha resultado el bipartidismo de Estados Unidos para Colombia. ¿Creen ustedes entonces que Duque va a pedirle a Donald Trump el respeto de su campaña a un expresidente como Santos? Jamás en la vida. ¿Que Duque le va a exigir al candidato Donald Trump respeto por el senador en ejercicio Petro? Jamás en la vida. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Duque está completamente postrado y arrodillado a los intereses del magnate Donald Trump. ¿Por qué? Por órdenes de Álvaro Uribe Vélez. Por órdenes de Álvaro Uribe Vélez. Y este apoyo, este apoyo de Duque a la reelección de Trump, ha creado y está creando una polémica que tiene en este momento encendido la política colombiana. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.